Otra también, yo como con los pies, a mí me bañan, me ponen ropa, tú sabes, mi papá se murió, que Dios lo tenga en gloria, mi mamá está viva, yo vivo ahí en Sabana, por ahí por el barrio nuevo. ¿Tú eres de Sabana? Ajá. ¿Y cómo tú llegas aquí? ¿Eh? ¿Cómo tú llegas aquí? Con ellos, ese tío mío. Ok, dime, y cuéntame, tú naciste sin brazos, ¿verdad? De nacimiento. Como yo veo, ¿qué es esto aquí? Este era el brazo que venía saliendo y se te... O sea, ¿eso es un dedo que se te formó ahí? Se me formó un dedo, sí. Gente, miren, como ustedes pueden ver, el brazo no nació y solamente se le formó un dedo de este lado, ¿entiendes? ¿Y de este lado no te salió nada? Nada. Ah, te veo como una ceñita ahí. Ahí, ¿verdad? Miren, miren, mi gente, él nació así. Y cuéntame, ¿tú no has recibido ninguna ayuda? No. Verdad, no. Un jovencito aquí, miren, mirenlo aquí como está, un jovencito aquí en el semáforo, en el semáforo de la San Vicente, aquí en la Puerto Rico. Miren, como ustedes pueden ver, este jovencito no tiene brazos, miren. Este jovencito nació así. Él nos va a explicar un poco de su situación económica, mi gente, para ver quién lo puede ayudar. Una mano amiga, porque en verdad, miren la situación de él, ustedes están viendo la situación de él, las condiciones que él tiene. Para que ustedes vean que hay mucha gente que nos quejamos por cualquier cosita, Ivana, nos quejamos. Y miren, este jovencito nació sin brazos, mi gente. Pero antes de empezar la entrevista, vamos a pedirle a que se suscriban al canal, le den like, comenten y compartan el video. Vamos a hacerle par de preguntas a él, a ver cómo él, o sea, su experiencia y su trayectoria en la calle, y cómo la gente lo trata, cómo se maneja, cómo se busca el sustento de cada día. Vamos a ver, cuéntame, mirenlo. Yo, yo, en verdad, la gente a mí me tratan bien. Yo como con los pies, a mí me bañan, me ponen ropa. Tú sabes, mi papá se murió, que Dios lo tenga en gloria, mi mamá está viva. Yo vivo ahí en Sabana, por ahí por el barrio nuevo. ¿Tú eres de Sabana? Ajá. ¿Y cómo tú llegas aquí? ¿Eh? ¿Cómo tú llegas aquí? Con ellos, ese tío mío. Ok, dime, y cuéntame, tú naciste sin brazo, ¿verdad? De nacimiento. Como yo veo, ¿qué es esto aquí? Este era el brazo que venía saliendo y se te... O sea, ¿eso es un dedo que se te formó ahí? Se me formó un dedo, sí. Gente, miren, como ustedes pueden ver, el brazo no nació y solamente se le formó un dedo de este lado, ¿entiendes? ¿Y de este lado no te salió nada? Nada. Ah, te veo como una ceñita ahí. Ay, ¿verdad? Miren, miren, mi gente, él nació así. Y cuéntame, ¿tú no has recibido ninguna ayuda? No. Verdad, no. ¿Y cómo tú vives? Aparte que tu mamá te baña, ¿tu madre te baña? Sí. ¿Pero tú vives con tu madre? No, ahora mismo no, pero yo voy allá para que me bañe, yo vivo con el amigo mío. ¿Y cómo te ven las personas en el barrio? No, la gente me trata bien, la gente me quiere mucho allá, me defienden, tú sabes, me cuidan allá, me quieren mucho, no quieren mordar conmigo ni nada. ¿No recibes ningún bullying de ningún otro menor como tú? No. ¿Cuántos años tú tienes? 19. 19 años. Ah, no, ya tú no eres un menor ya. ¿Y cómo tú te buscas el sustento tuyo? Yo, joseando en la calle, haciendo mi diligencia, porque usted sabe que hay que hacer la diligencia, nunca hay que detenerse, si me detengo, entonces me voy a quedar así detenido, frisado. ¿Qué tipo de diligencia tú haces? Yo, joseo lo mío, usted sabe que hay que hacer la diligencia, porque nunca me detengo. ¿Pero cómo, el joseo, el joseo tuyo, para que la gente sepa? Yo, yo le pido a ellos que me regalen algo, y si no tienen, bueno, que Dios les bendiga, varón. ¿Pero la persona te regalan, a verlas? Sí. No todo el mundo, pero yo sé que alguien te regala. Sí, no todo, pero alguien me da lo mío. ¿Tú siempre estás aquí en este semáforo? Ajá. Este es el semáforo de la San Vicente, con Puerto Rico, mi gente. Ya ustedes saben, cualquier ayuda que quieran aportar para él, pueden venir aquí, si no, al final de la entrevista le vamos a dejar el número de teléfono de él, ahí lo contacto, para que lo puedan contactar, si desean darle una ayudita, porque en verdad ustedes están mirando su situación, como es, y... O sea, que él, hay que ayudarlo. Todo el que pueda aportar con algo, le vamos a dejar el número ahí, o si no, pueden venir aquí a la San Vicente, con Puerto Rico, este semáforo está aquí. Sígueme contándome, no es tu día a día. Yo, en verdad, yo le he pasado bien en el mundo. Yo le he parado tranquilo, nunca he hecho de que malocoro, de que ven, que voy a vender a fulano, a nadie. Yo soy un chamaquito que soy sano y serio, ¿tú me entiendes? ¿Te sientes conforme con Dios por tu situación? Claro, yo me siento conforme con Dios, porque nadie sabe, si me hubieran mandado los dos brazos, yo hubiera estado muerto, preso, o algo, que Dios me libre de eso. Hacer la vuelta, hacer la vuelta, ¿estás positivo tú? Y tú no, digo, tú no puedes estudiar, ¿o sí? Yo me quedé en quinto. Ah, o sea que tú estudiabas. Yo estudiaba y me quedé en quinto. ¿Y aprendes, pero aprendiste algo? No, yo no, yo no sé leer, yo sé leer, pero no tanto, tú me entiendes, entre mentes, así. ¿Escribir, no puedes escribir con los pies ni nada de eso? No. ¿Tu madre que te baña, me dijiste? Sí. Mi mamá me baña y si tiene que ponerme ropa, me la pone. Ok, y la persona con quien tú vives, la persona con quien tú vives. Con él. Ellos te apoyan, entonces. Ajá. ¿Y qué tiempo tú tienes? O sea, tú siempre has vivido de pedirle a la gente en los semáforos. Desde que yo he vivido. O sea, siempre. Siempre en la vida. No ha recibido ni una ayudita de nadie, nadie diga, ven, vamos a ayudarte con esto, para tu casa y nada de eso. Zona 5, dama, fue a mi casa, donde mi mamá. Me entrevistaban allá. Usted sabe, yo salí de Zona 5 y vay. ¿Cómo que tú te llamas? Es Manuel. Manuel. Sígueme contando, Manuel, yo creo que la gente sepa más de ti, de tu día a día, cómo tú te manejas siempre en la calle, si tú siempre estás solamente en los semáforos y esas, etcétera, y cosas así. No, porque a mí no me gusta también una cosa de los semáforos. A mí me gustaría también ser altita o algo. ¿Usted me entiende? Claro, ser altita. Ah, pero tú te manejas con la música también, tú cantas. Claro. ¿Y qué tú cantas? A mí me gusta cantar, pero si tú me pones una pista, yo briego. No, pero tú puedes improvisar un poco ahí para que la gente vea tu talento, tú tienes talento en la música. Claro. Rapea, es que lo que te gusta a ti es el dembow, el rap, hip hop. Oye. ¿Tú eres romántico? No, oye, ellos hay panas que te traicionan por el dinero, por ellos no les paro, soy un chamaquito fiel, soy amigo del amigo, si tú me das la mano nunca te la muerdo, soy amigo del amigo, si tú me das la mano nunca te la muerdo. Ya, ¿y esa música tú la tienes en la mente o alguien te la describe? No, yo a veces yo pongo una gente que me escribo o algo, un amiguito mío. ¿Y tú nunca intentado hacerla? ¿Qué tú, qué tú puedes hacer? O sea, que tú no tienes tu mano. ¿Qué es lo más que tú puedes hacer con los pies? Yo como, yo se ensalto una aguja. ¿Con los pies tú ensalto una aguja? Sí. Se colorea también un cuaderno, pero no sé escribir. ¿Tú puedes escribir con los pies, pero no sabes escribir? ¿Tu nombre, tu nombre? ¿Tú no sabes escribir? Mi nombre, sí. ¿Lo escribes con los pies? Ajá. ¿Pero tú te traes un lápiz, un lápiz aquí en el episodio y tú escribes tu nombre? Ajá. O sea, que tú sabes. Claro. Tú sabes poco, poco de letra, ¿verdad? Sí, poco de letra. Yo sé cantar, pero me sé poco letra. ¿Tú me entiendes? Y aparte de esa canción, de eso que tú me cantaste ahí, ¿tú tienes alguna otra música? No, yo tengo pares, pero en verdad yo necesito un agente o algo que me haga un canal de YouTube para eso. Mi gente, ya ustedes saben, mi gente. Mira, estamos aquí. Este menor tiene talento en la música también. Ustedes ven, no tiene brazos, pero tiene talento, mi gente. Tiene talento en la música, así que aparece alguien de esos artistas pegados o un productor, Leo RD, que me ayude en este chamaquito, porque este chamaquito en verdad lo necesita. ¿Y con quién te gustaría a ti grabar? Ah, no. Algún día, tú lo has grabado, ¿algún día con quién te gustaría grabar? Con Rochi. ¿Y por qué Rochi? Con Rochi, chío, si no con Chocolero. Chocolero, el menor de ese, de Paquitín, de Lomina. Ese chamaquito es durísimo. Rochi, yo estoy escuchando, Paquitín, Paquitín, ¿qué tú dices? Paquitín, sí, el menor de Chocolero. Paquitín, el muchacho de Chocolero. Ya ustedes saben, Artita, vamos a ayudar a este menor, que este menor la aprende, de verdad. Tírale un versito ahí para que ellos lo escuchen, Jevi. Para que ellos te escuchen y vean que tú tienes talento, de verdad, que tú la aprendes. Tírale un versito. Tírale uno, tírale uno, no tenga vergüenza, para que el público te vea. Oye, 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 oye. Baja para mi bloque para que vean que es lo que es turbulencia. Aquí las menores andan durísimos entregando la popola. Baja para mi bloque para que tú veas que es lo que es calentón. En mi bloque las menores andan durísimos entregando la popola. Ya, pero el menor la aprende, el menor la pone también. Venga, tú tienes tu talento y toda la vaina, que tú tengas brazos, pero tú tienes esos talentos y tienes tus pies buenos, ¿verdad? Claro. Yo tengo mis talentos y también yo me saco un par de letras, pero en un sitio yo solo. Que me pongan la pista, hay una gente que me ponga lo mío ahí. ¿Tú me entiendes? ¿Y tu madre? ¿Cómo te trata tu madre? ¿Tú me dices que tu madre te baña y esas cosas? Claro, ella me trata bien, yo la trato a ella bien también, ¿tú me entiendes? Porque la madre es más sagrada que hay en el mundo. A la madre no se le puede faltar ni nada. La madre es lo más sagrado. La madre, cuando te parió allí cogiendo lucha, tú no puedes venir y que hablarle mal por vaina. Porque esa es la madre sagrada. ¿Y por qué tú no vives con tu madre? ¿Por qué tú no vives con tu madre? Ahora mismo no, porque en verdad, para donde ella vive, hay unos par de chamaquitos ahí que están enemigos míos. ¿Enemigos tuyos? ¿Y por qué? No, eso es por vaina de músico o algo así, de improvisadera. ¿Y por eso tienes enemigos? ¿Por la música? No, por el enemigo a muerte, porque no me gusta hablar con ellos. Ni me gusta mucho hacer coro por ahí. ¿Te hacen bullying o esas cosas? Claro. ¿Qué te dicen ellos? Dicen que yo no corro, que si yo qué, que si es un palomo. ¿Cómo que tú eres un palomo? Y tú eres un tigre. ¿Y tú te buscas tu cuarto? Y me busco más que ellos. ¿Me buscas más que ellos, verdad? Mil veces. Y no tiene brazos. ¿Y si tú tuvieras tus brazos? Nadie sabe, dime tú. Dime grande, Dios. No, porque tú te buscas más que ellos y no tienes brazos. ¿Y si tuvieras los dos brazos? Fueron, necesito. Pero tú te sientes bien, agite, te sientes conforme con Dios. Yo me siento bien, le doy gracias a Dios por todo. Agite, que tu madre te baña y todas esas cosas. ¿Qué más te hace tu madre? Ella me baña, también me peina. Lo único es que no me recuerda porque voy a la peluquería. Ella te hace todo. Claro, todo me hace ella. Tú me dijiste que tu padre murió. Tú eres huérfano del padre. Soy huérfano del padre, que Dios lo tenga en gloria. Mi papá se llamaba Paredes García. ¿Hace mucho que él murió? Hace como un año y pico. ¿Un año y pico? Un año. ¿Y cómo tú te llevabas con él? Yo me llevaba bien. Cada vez que salí, me salía a buscar. Por eso Dios sabe de eso. ¿No, pero tú te sientes bien y te sientes conforme con Dios, verdad? Con Dios, yo me siento bien. Con Dios, estando Dios ahí, yo me siento bien. ¿Y los muchachos, los muchachos? Ya, ven para acá. ¿Y gente, tú vives con él? Sí. Ya. Cuéntame, ¿cómo se tratan ustedes? ¿Cómo ustedes me tratan al muchacho? Como dos hermanos. Tenemos nueve años. Tú sabes, siendo panita. Y en verdad, él es mío. A mí me falta una pierna. Eso fue un clavo. Yo pisé. Y como a él le faltan los dos brazos, lo hemos hecho como dos hermanos, mi hermano. ¿Cómo fue que tú perdiste las piernas? Un clavo que pisé. Y no me puse lente tan. Yo lo he bañado a él. Y no me da vergüenza nada ni nada de él. Si tengo que limpiarlo, si iba al baño, yo lo hago. Porque hoy por mí, mañana por ti. ¿Qué tiempo ustedes tienen siendo amigos? Como nueve años. ¿Nueve años? ¿Ustedes se conocieron dónde? En Sabana, en los semáforos. ¿No eres de Sabana también? Sí, yo vendo bolones, los semáforos, para buscarme mi cuarto también, a veces. ¿Eso fue un clavo? Sí, un clavo. Y no me puse lente tan. Pero le doy gracias a Dios, que así yo he hecho mi vida y no me detengo. ¿Y a qué tú te dedicas? ¿Tú nomás te dedicas a los semáforos? A vender bolones. ¿A qué tú me dices que vende bolones? Chocolate. Yo era suapero, yo se hace suapero, pero no tengo los recursos para poner una fábrica. Y me ha dedicado a vender bolones. ¿Tú necesitas tu ayudita también, igual que él? Sí, manito. Claro, porque uno lo que se quiere es superar, ¿me entiendes? En verdad, a uno no le gustaría estar en un semáforo, porque a uno le falta una pierna, a él los dos brazos, nosotros sabemos trabajar. Ustedes saben trabajar, ¿verdad? Manito. Pero este muchacho aquí no puede hacer muchas cosas sin los brazos. No puede él, ¿no? En verdad, a él necesita una ayuda. Él, en verdad. Sí, pero tú por lo menos tienes tus dos brazos, ¿entiendes? Yo me defiendo con mis dos brazos. Claro, usted defiende. Y que aunque me falte una pierna, yo meto mano. Los dos brazos de él los tengo yo y el pie mío los tiene él. Él me ayuda a mí y yo lo ayudo a él. Los brazos de él son los dos. 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 Porque yo le puse esa franel ahorita y fue con mis brazos. Esa bermuda la pongo, los baños. Los brazos de él los tengo yo y el pie mío los tiene él. Porque él me ha ayudado bastante a mí, así como tú lo ves. ¿Ustedes viven juntos entonces? Ajá. Junto, manito. Te voy a dejar que no hicieran ese barro. ¿Y cómo ustedes hicieron esa conexión? Que llegaron a vivir juntos, todo eso. Oh, yo un día lo vi en Sabana y él estaba sucio, así, estando chiquito. Yo le dije, ven acá, Menor, ¿por qué tú andas así? Él me dijo, no. Yo le dije, ven, vamos para mi casa para bañarte. Él estaba sucio. Y él me dijo, ¿para tu casa? Yo le dije, sí. Y él se quiso quedar hacia allá. Después el papá iba y lo buscaba y se lo llevaba. Y me decía, no, que no quiero que ese muchacho esté, tú sabes, la avenida. Porque no quiero que me le pase algo, Azulito, pero está contigo, yo sé. Pero el papá de él murió y él... O sea, que tú conocías al papá. Sí, claro. Era bien amigo mío, Paredes. ¿Y qué tiempo que tú tienes sin la pierna? Yo, cinco años. ¿Cinco años? O sea, que cuando tú lo conociste a él, tú tenías tu dos piernas normales. No. Sí. ¿Tú tienes nueve años? Estaba cojo de la pierna, porque yo... ¿Tú la tenías todavía? Pero ya no me servía. Así mismo, hermanito. ¿Y qué era que tenía ese clavo? Picó cangrina. Con tétamo. Tuvían que importarme en el Darío. Porque si no me hubieran importado, la cangrina iba a subir hacia arriba. ¿No te iba a morir? Me muero. ¿Y antes de tú perdías la pierna que tú te dedicabas? Yo era panadero. ¿A tú era panadero? Sí. Trabajé muchos años en la panadería Tupán en Villa Meya. Muchos años. Muchos años. ¿Tú tienes vergüenza? No, eso no es nada. Eso no es nada. Para adelante, para adelante. Porque tú necesitas tu ayudita también. Sí. ¿Y tú lo que eres un joseador? Yo tengo una casita, hermanito, que se me está cayendo. Pero yo quisiera una mano, amiga, que en verdad está de zinc, que me den una manito, amiga. Está de zinc, manito. Y yo no piro de que quebló nada de eso. Está de zinc. Bien. Una vainita bien. Gente, ustedes están viendo, este caballero aquí enfoca, enfocamelo bien a él. Miren, él necesita también su ayuda. Miren, él josea, porque es un joseador, no hace lo mal hecho, nunca ha hecho lo mal hecho. Lo de él es trabajar. Y se encuentra en el semáforo, ahora mismo estamos en el mismo semáforo, aquí desde el menor, que es en la San Vicente con Puerto Rico. Aquí, miren, cualquier ayuda del empacar, que él lo necesita también. Porque no puede hacer mucho, él hace, pero no puede hacer mucho. Sígueme contando. Sígueme tu día a día, tu día a día. O sea, cómo te vas aquí, en el semáforo, cómo tú te buscas, o sea, la picada. Sí, yo vendiendo bolones me ha conseguido hasta 700 en un día. Así, los días que están un chis mejor me han conseguido mil pesos. Y así. Sí, pero le doy gracias a Dios que no tengo que hacer lo mal hecho, que algo, hay gente que me han regalado algo por mi forma de ser, que me han dicho, mira, a ti te falta una pierna y tú no pides, ni anda haciendo lo mal hecho. Y me han regalado algo con mucho amor. Ya, y tú siempre, ¿ustedes están aquí diario? Hay días que, días aquí, tenemos distintos semáforos, San Isidro. Ah, ustedes varían los semáforos. Pero paramos más aquí, ahora que en San Isidro o en Sabana. Tú me dices a mí que el menor, el menor, es como tu hijo, como quien. Oh, manito, chacho, mira. Tú lo bañas, hay que bañarlo, lo limpias, hay que limpiarlo. Claro, lo sabe, el tal lado mío, él sabe que nunca, yo nunca me he atrancado, yo nunca me he atrancado para limpiarlo a él. Si él va al baño, yo tengo que limpiarlo. Yo lo baño, yo esta mañana lo bañé a él y le cambió su ropa, me gusta que él ande limpio, porque a pesar de que le faltan los brazos, se le hace incómodo. Dice, mierda, pero si él me tiene al lado a mí, yo nunca me voy a atrancar para ayudarlo. ¿Ustedes siempre están juntos? Ajá, siempre. ¿Ustedes me dicen que son de Sabana perdida? Ajá. ¿Ustedes, me dicen que tú no tienes celular? No. Bueno, yo creo que dejar un número ahí para que la persona, cualquier apoyo que quieran, dejen el número, el número, ¿cuál es tu número? Dáselo a él para que él se lo diga, ya que tú no quieres salir en la cámara, dáselo a él para que él lo diga. ¿No te lo sabe el número? 829-261-199. 829-261-2390. Mi gente, ya ustedes saben, ese número ahí, cualquier ayuda, pueden tirar a ese número, mi gente, que lo recibimos como sea, puede ser lo que sea, mi gente, pero en verdad lo necesitan. Miren el jovencito aquí, como está sin brazos, miren. Cualquier ayudita, ya ustedes saben, mi gente, y palante con Dios, estuvimos aquí activos siempre, ya ustedes saben, Guille TV es la vuelta, suscríbanse, denle like a la entrevista y palante. Gracias.